Así es, hoy sí ya. Bueno, las pelotas los conquistamos todavía, ¿ya no más? ¡Sí! ¿Hay pelotas todavía? ¡Eh, se cae un par de caites! Se cae un par de caites. Vamos, vamos a tirar las pelotas para atrás. A ver, para atrás, por favor. Ah, sí. Hay más niñas que niños, mira yo. Bueno, entonces, ¿yo qué vamos a entregar? Vamos a entregar los pasteles. El objetivo es venir aquí el 1 de octubre a celebrar el Día del Niño, ¿verdad? Y pues nosotros nos vamos a comprometer con ustedes, solo que portémonos de manera educada hasta ahorita. Pues, ¿vamos? Bien, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una... Pero no se vayan a mover todavía, ¿verdad? Porque ustedes están bien. ¿Quieren que vengamos? ¡Sí! ¿Se bañaron? ¡Sí! ¿Quién no se bañó? ¡Yo! Entonces, vamos a hacer una fila, pero por lunes. Los que no están inscritos no se sientan mal. Vamos a volver, ¿verdad? Solo que se van a quedar de último porque sí traemos extra, ¿verdad? Pero lo vamos a dejar hasta de último. Por lo tanto, vamos a sacar los que ya están inscritos y no nos vamos a sentir mal porque ya se acabaron, pues. Entonces, vamos a empezar aquí desde las niñas y niños de edad de 18 y 19 números, ¿verdad? Mejor que estés en una cola. No, en una cola mucho. Entonces, portémonos de manera ordenada. Yo los voy a llamar mejor, ¿verdad? Ahí ustedes, no se vayan a meñar. Le vamos a sellar la mano y con esa mano van a pasar a recoger su pastelito y su gaito, ¿verdad? Entonces, los voy a llamar de una vez a las mamás que nos colaboren, las niñas y niños de zapato 17, por aquí. Paites 17, número 17 y 18. Hay otra cosa, solo les vamos a entregar a los niños que están aquí, ¿verdad? Si me dicen, no, que tengo un bebé en la casa, no se va a poder. Ahí está. Es que sí, ahí solo falta encontrarlo. ¿Esta, nena? 18. Número 19 no tiene. ¿No le queda ese? No, muy grande. Muy grande. ¿No le queda ese? 9 no tiene. ¿En eso? No, son de 20. 20 es también. ¿No? ¿De bien? Ajá. ¿De 18? ¿De 18? ¿De varón? ¿Qué va? Sería bueno, miren, porque se lo está poniendo. De una vez al estreno, ¿a qué esperar? Cabalba. ¡Wow! Ahí sí que agradecido con la suscriptora que decidió mandarle... ¿Sí estaba inscrita? Sí. Sí. No se va a poder, si no van a decir que yo me robé el caite. ¿Verdad? ¿Por eso? Sí, pero le dijimos que todos tienen que estar aquí. Ahí sí, lo siento. Pero vamos a venir la otra semana, primero Dios. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es el número uno? Aquí hay un veinte. ¿No es pequeño? ¿Vin hasta allá? Sí. Sí, hasta allá anda. Anda perdido, ¿vin? ¿Dónde estás? Estamos por acá ya repartiendo lo que son los caiches, ¿verdad? Y pues, así es como está por acá Otilia, repartiendo lo que son los caiches, ¿verdad? ¿Qué número está? ¡18! ¡Niña! ¿Cómo está el veintitrés? ¿El niño va? Vamos a estar con más de uno. ¿Aquí tiene? ¿Usted? ¿Usted es veintitrés? ¿Qué número? ¿Qué es el número? ¿38? ¡38! ¡Uf! ¿No hay? ¿No hay? ¡Veintiún! ¡Ah, veintiún! ¡Ah, veintiún! ¡Ah, veintiún! ¡Ah, bueno! ¡Veintiún! ¡Ah, veintiún! ¡Veintiún! ¡Veintiún! ¡Este veintidós! ¿Qué quiere ver? ¿Quién es veintiún? ¡Ahí va a quedar el nena! ¡Era! ¡Uno de nena! ¡Este no! ¿Tenés ahí de nena? ¡No, todavía no! ¡Veintiún! ¿Veintiún de nena? ¡Sí! ¡No es veintitrés! ¡Equí están! ¡Veintiún! ¡Veintiún! ¡No de niña por ahí! ¡Veintiún! ¿Usted qué número es? ¡Veintitrés! ¡No! ¡Ah, ven las ingresas pegadas, vamos! ¡Veintiún! ¡Veintiún! ¡No, todavía no! ¡Veintitrés! ¡Vin! 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 ¿En dónde? ¡Vin! ¡Y de 30 ya hay hasta 35! ¡Vin! ¡Vin! 24 aquí 28 gracias 24 4 del niño 23 niñas acá vale acá vale 24 24 vengan a leer este mero a este la que da es así es así es así son dos pares entonces le guardas cola toma 15 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 25 qué número eres ya te dieron a ti qué número 24 de nena es un poquito complicado pero si se puede a los que se lo puedan poner que se lo pongan de una vez 24 de niña de nena 24 24 miren los que se los puso de una vez mira que ya son los últimos de ese mismo tamaño están peleando que uno quiere morado y morado no hombre 24 24 ahí sí y otros miren que ellas son gemelas tienen que andar entre el mismo son muy grandes así como vos sos gemelos con el team tienen que dar iguales bueno entonces así es como se sigue repartiendo acá no 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 28 niñas, hay otra niña todavía 28 es ese 28 27 ¿Cuántos 27 faltan? ¿Cuántos 27 faltan? ¿Dónde entregan los 28 aquí? ¿Dónde entregan los 28 aquí? 27 niñas ¿Qué número son? 28 ¿27? 28 28 28 28 28 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 29 30 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 20 30 30 30 30 27 y 28 Solo falta un 27 ¿Qué número es usted? 27 Mariana, aquí hay uno, por favor 27, Mariana, aquí hay uno, 27 Bueno, entonces, aquí todavía sigue el 28 Mariana, dos de mujer, 28 28 Ajá, de mujer, de niña ¿Qué número es usted? 29 Yo 30 también Este era el 30 ¿Y el 29 no va? No, el 30 es el Este es el 28 Y este es el 29 Este es el 29 Yo 30 Entonces, busquen su fila De 30 Los de 29 aquí, los de 29 Aquí, ve Ahí está, ahí va, sombra ¿Qué número es el 29? 28 Es el 28 Es el 28 Es el 28 Él es el 28 La gare está el 28 ¡Liyn! 28, dos de nena Por favor Por favor Dos de nena hay un 27 no sé si se prueba el 27 o el 28 este también bonito también ¿están bien? ¿están bien esos? va bueno 29 un varón ya no hay ¿están bien esos? ¿están bien esos? ahí está la fila espérate a las mamás si no les quedan dejemos que terminen y pasemos aquí y después venimos a cambiar ¿verdad? porque hay algunas que están viniendo a devolver ¿verdad? o la otra opción hay niños que son grandes pero dieron mal el número y están cambiando entonces deberían de buscarse para hacer el cambio gracias ¿qué número ahorita ven? ahorita va el 30 30 30 palabras 30 palabras 30 30 30 solo de esos hay nes no de esos no de esos son 31 31 31 de mujer 3 niños son 30 son 30 son 31 son 31 son 31 papito 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 mamita 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 mamita